¿Qué es la paritaria real? ¿Qué es la paritaria real? No es lo que nosotros vivimos en la realidad, así que continuamos con las medidas de fuerza. Hoy, lunes, 12 de agosto, las universidades nacionales de todo el país estamos de paro. En Río Negro el paro de la Universidad de Río Negro es al 100%. Y mañana tenemos jornada de visibilización. Estas jornadas se hacen con la universidad abierta, donde el alumnado va a poder cursar, los profesores que quieran dar clases las van a poder dar, pero nos vamos a ir turnando y moviéndonos como para hacer las actividades. En un principio tenemos intervenciones en los edificios de Enviadma, en Belgrano y San Martín, donde vamos a colocar una bandera negra para que la comunidad sepa que nuestros salarios están viéndose de manera abrumadora, perjudicados y permanentemente desde diciembre a la fecha. Esa bandera va a decir, sin salarios dignos no hay educación pública, porque es imposible, porque un trabajador tiene que ir a trabajar tranquilo, sabiendo que tiene resuelta su cuestión económica en su casa. Y no está pasando, porque en nuestro claustro en particular, las categorías inferiores ya están por debajo de la línea de pobreza. Entonces es imposible que un trabajador esté al 100% dispuesto en el trabajo para poder resolver lo que a diario tiene que hacer. Obviamente que va igual, porque tampoco puede perder eso que tiene, pero no son las condiciones óptimas para los trabajadores. Así que la estamos pasando bastante mal. En el mismo marco, el día miércoles, nosotros tenemos mañana a las 11 de la mañana esas intervenciones. A las 3 de la tarde nos reunimos interclaustro, docentes, no docentes y estudiantes, donde vamos a redactar un documento para entregarle al rector el día miércoles, que también es otra jornada de visibilización, y que esa jornada del miércoles va a culminar con una olla popular en la puerta del rectorado. Así que están invitados también a que vengan a comer un guiso de lenteja con nosotros. En este marco, necesitamos que se resuelvan cuestiones puntuales de la sede atlántica, porque en la reunión interclaustro del viernes surgieron cuestiones como que los estudiantes no tienen luces en el campus. Entonces, no exigir, pero sí acordar con el rector y las autoridades de la sede atlántica, a ver de qué manera se puede ir solucionando esto. Yo sé que no es el momento de decir, me arreglás todo esto, me pintás acá, porque es imposible, pero sí es posible acordarlo para que en ese marco de que ellos se están recibiendo para funcionar, ese funcionamiento se vea reflejado en la actividad diaria del campus, de la sede y de la sede administrativa en particular.